A continuación hablaremos de Haaland y qué puede hacer o qué intenciones tiene el Barcelona con él de cara a esta próxima temporada. Hablaremos de cómo ha reaccionado el Barcelona a la sanción a Dani Alves de dos partidos y el trueque que podrían hacer el Barcelona y uno de los clubes ingleses con Adama Traore de por medio. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias y sin más dilación vamos con la primera de ellas. Vamos a ver el plan que tiene el Barcelona con Erling Haaland. Las oficinas condales se han mantenido trabajando día y noche para poder organizar la situación del club y también para satisfacer los deseos de Xavi Hernández. Los deberes se han hecho y la plantilla se ha reforzado para esta segunda mitad de temporada. Si bien Joan Laporta ha ofrecido músculo a la institución, su principal objetivo durante su segundo mandato no viste todavía la elástica azulgrana. Se trata de Erling Haaland, la estrella del Borussia Dortmund, quien está en la lista de los más grandes clubes de Europa. Ya Matteo Alemany ha dejado claro que ningún fichaje se hará efectivo sin el visto bueno del entrenador. Y la postura de Legarense es totalmente positiva. Su aprobación es tan clara que según informan varios medios, el mismo Xavi le habría comunicado a Laporta que el ariete encaja a la perfección en su sistema de juego, además de la dosis de energía que aportará a su llegada tanto para el plantel como para la afición del Camp Nou. Una operación de esa magnitud lleva consigo grandes desafíos, siendo el económico el principal limitante. Sin embargo, desde la ciudad condal afirman que un plan está siendo elaborado y que el Barça contará con los medios para hacer realidad el aterrizaje del crack en verano. La directiva ha hecho sus deberes, como pudo comprobarse con el fichaje de Ferran Torres por 55 millones de euros, y ahora la meta es de reducir los gastos y aumentar los ingresos para tener el balance correcto. El acuerdo con Spotify será clave. La unión con la compañía sueca le dará oxígeno a los ejecutivos, mientras en paralelo la secretaría trabajará en la salida de varios jugadores y en la reducción del límite salarial para hacer espacio para el sueldo del 9 nórdico. Entre las bajas, la más importante será la de Guzmán Dembélé, quien no renovará al finalizar su contrato. Mephi Depay y Sergi Roberto también estarían en la rampa de salida, dado a su elevado sueldo dentro del primer equipo. Por último, quedaría el trabajo con su agente, Carmine Mino Raiola. El italiano se ha encargado de subastar a su representado al mejor postor durante toda la temporada, aunque el primer acercamiento lo hizo Laporta en los primeros días de diciembre. En su encuentro, el manager dejó claro que una buena oferta económica debe ir acompañada de un proyecto deportivo sólido, por lo que el dinero no sería lo más importante dentro de la transacción. El delantero decidirá su futuro entre marzo y abril, y el Barça pondrá toda la carne en el asador para lograr cerrar el fichaje más importante desde la llegada de Neymar Jr. en 2013. Vamos a hablar ahora del posible trueque que podrían hacer el Barcelona y el Wolverhampton. Adama seguirá en el Barça a partir de junio, a pesar de que ha llegado solo en calidad de cedido con opción de compra. El Wolverhampton y el club Laugrana están de acuerdo en materializar un canje de jugadores sin dinero de por medio, con Trincao como otra protagonista. Los dos futbolistas se valorarán de igual forma, ya que las dos opciones de compra que tienen los clubes ya se han pactado así, por lo que cada jugador pasará a pertenecer a su actual club. La operación fue diseñada por Jorge Méndez ya a principios de este mes de enero con el ok de todas las partes y se acabará de fraguar en junio. El Barça necesitaba reforzarse ofensivamente en este mercado invernal y la opción Adama apareció como una auténtica oportunidad de mercado. El club Laugrana no podía pagar traspaso, pero sí asumir su ficha, por lo que Jorge Méndez pactó su sesión con opción de compra no obligada en los mismos términos del contrato de sesión que realizó el Barça con el Wolverhampton por Trincao, una operación que también cerró el agente portugués. Las cifras del cambio se han mantenido en secreto, pero al parecer el Barça cedió a Trincao con opción de compra de 30 millones de euros, una cifra que debe ser igual a la de Adama con el Barça. Trincao ha tenido mucha participación con el Wolverhampton esta temporada como titular y el club inglés le considera una inversión sólida de futuro, además sacará rentabilidad de la salida de un Adama que acaba contrato. A nivel contable es también una operación interesante para los dos clubes que cierran buenas ventas y, en el caso del Barça, con beneficio. Y es que Trincao llegó al club Laugrana por 21 millones de euros más Abel Ruiz, que fue tasado en 9 millones tras no entrar en los planes del club Laugrana. Adama dio el visto bueno a la operación. Quería regresar al Barça y es verdad que hace un esfuerzo para jugar en el Camp Nou, porque el extremo tenía una oferta muy importante del Tottenham, que superaba con creces lo que se le ofrecía en el Barça. Eso sí, el futbolista se aseguró la continuidad en el proyecto Blaugrana, ya que ejerciendo la opción de compra firmará por los próximos cuatro años, por lo que jugará los mejores años de su carrera en Barcelona. En el Barça está muy satisfecho con Adama y, no solo por su rendimiento sobre el terreno de juego. Ante el Atlético marcó claramente las diferencias, sino que su actitud y profesionalidad es muy alta. Ha atraído ambición al vestuario y positividad. Además, es un futbolista que mantiene muy buenas relaciones con los internacionales del Barça y con excompañeros de la Masia, por lo que su integración ha sido perfecta. Xavi cuenta 100% con él para el futuro, sobre todo tras la salida de Dembélé. Adama es de los pocos extremos puros con rendimiento que había en el mercado y el Barça se ha hecho con él. Y ya para acabar, vamos a hablar de la reacción del Barcelona tras la sanción de dos partidos que ha recibido Dani Alves. El FC Barcelona intentará reducir el castigo impuesto por el comité de competición al jugador Dani Alves, quien fue expulsado por una infracción a Yannick Ferreira Carrasco a instancia del Bar. El árbitro Jesús Gil Manzano mostró la roja directa al defensor después de consultar el monitor, tras pedido de los asistentes de video arbitraje. Con el recurso, el Barça espera reducir la sanción a un solo partido, pues el club entiende que la infracción no mencionó un castigo tan severo. En aplicación al código 114.1, segundo párrafo, el comité de competición estipuló que el jugador de 38 años deberá perderse dos partidos por la expulsión. Con ello, Alves estará fuera de los partidos del domingo ante el Espanyol en Cornela el Prat y el domingo 20 de febrero en Mestalla ante el Valencia. Dos visitas de alto riesgo para los de Xavi Hernández, que con su triunfo ante el Atlético en la fecha pasada lograron escalar al cuarto puesto de la clasificación en la liga, regresando a la zona Champions. Dani se ha convertido en pieza clave para el funcionamiento del Barça. Desde su debut en Linarejos por Copa del Rey, el brasileño se ha ganado la titularidad mostrando un físico impecable. Tres asistencias y un gol en cinco partidos son sus números hasta ahora en su regreso a Barcelona. El domingo antes de la expulsión estaba completando un partido fantástico, coronado con un golazo en el minuto 49 para colocar el 4-1 transitorio. Lastimosamente, el experimentado lateral cometió un error que el VAR no perdonó. El acta arbitral resumió la acción de la siguiente manera. En el minuto 69, el jugador 8, Alves Da Silva, Daniel, fue expulsado por el siguiente motivo. Impactar con sus tacos en el gemelo del adversario sin opciones de jugar el balón, redactó Gil Manzano, juez principal del partido. El árbitro acudió al monitor del VAR para revisar la acción contra Carrasco, ya que previamente no había mostrado ninguna tarjeta lateral. De confirmarse la sanción, Alves reaparecerá el 27 de febrero ante el Athletic en casa. Con las llegadas de Adama Traoré y Pierre-Emerick a Aubameyang, Xavi Hernández se vio obligado a dejar fuera al brasileño de la nómina inscrita para disputar la Europa League. Por ello, Dani no estará presente en el partido del jueves 17 ante el Napoli en Camp Nou, correspondiente a la ida de los 16 avos del final del torneo continental. La ausencia del 8 permitirá a Serginho Des recuperar la titularidad, al menos, en los próximos cuatro partidos del Barça. La otra opción en el lateral derecho es Óscar Mingueza o, en su defecto, Sergi Roberto. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!